Y atentos con lo que les vamos a contar ahora, porque lamentablemente un balón de helio que estaba al interior de un colectivo, explotó. Y esto originó la muerte de un joven de 26 años. Ha ocurrido en el distrito de Los Olivos. Ella se encontraba regresando a su vivienda tras realizar algunas compras en el centro de Lima, pero además otras cuatro personas resultaron heridas. La explosión de un balón con helio al interior de este vehículo informal acabó con la vida de una joven de tan solo 26 años y dejó a otras cuatro personas heridas. 1 y 30 de la tarde en la cuadra 3 de la avenida Naranjal, esta combi pirata transportaba lo que sería un galón con helio, que dejó a múltiples heridos y a una víctima mortal de tan solo 26 años. Ahí sonó el sonido por atrás, fuerte, boom, parecía un... el sonido parecía como hubiese vivido un terremoto, un temblor así parecido. La tragedia ocurrió en la cuadra 3 de la avenida Naranjal, exactamente frente al hospital municipal de Los Olivos. La explosión alertó a los residentes de la zona, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades, mientras trataban de retirar a los heridos del interior del vehículo. Lamentablemente, Dayana Jennifer Quispe Ochoa, la joven de 26 años, que se encontraba regresando a su vivienda desde el centro de Lima, no logró sobrevivir a la gran detonación y llegó al hospital sin vida. Pero me encuentro totalmente destrozado. Lamentable, mi hija que tomó ese vehículo para poder transportarse. Bueno, sin imaginar que dentro del vehículo se transportaba el balón, el dichoso balón este de helio. Estoy... pero me encuentro totalmente destrozado. El padre de la víctima también señaló que no fue su hija quien transportaba el balón de helio, como se señaló en algún momento. Que está informando, diciendo que mi hija era una animadora de fiestas, que ella transportaba el producto este, el helio, lo cual yo niego categóricamente, porque nosotros no trabajábamos con ese tipo de material. El vehículo, el cual se encontraba llevando pasajeros bajo la modalidad de colectivo, fue transportado a la Comisaría de Independencia para iniciar las investigaciones. ¡Gracias!